Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Escuela para la Innovación Educativa, junto a la Organización para la Educación de la Primera Infancia, llevarán a cabo las primeras jornadas regionales de Educación Infantil del NOA durante el mes de septiembre. Habrá especialistas e invitados especiales. El 19 y 20 de septiembre vamos a tener las primeras jornadas regionales de Educación Infantil, o sea, Región NOA, que vamos a trabajar la alfabetización cultural, obviamente que tomamos al juego como eje central, y vamos a tener especialistas invitados de renombre. Así que hacemos extensiva la invitación a todos aquellos interesados en contactarse con la organización que tiene su sede en la calle Alvear 15, y para poder recabar información. Estudiantes de la UNCE organizaron una jornada en conmemoración al doctor Ramón Carrillo, para la cual invitan a la comunidad a reflexionar acerca del sistema de salud público y sobre educación sexual. La actividad se realiza en el marco de la inauguración de un aula de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, que desde la UNCE denominaron Ramón Carrillo. Hola, mi nombre es Jorge Bonenberg, y este 4 y 5 de septiembre, desde la Mariategui, los y las invitamos a las primeras jornadas del doctor Ramón Carrillo, para debatir y tratar acerca del sistema de salud que tenemos y cuál queremos. Aula 6 de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, doctor Ramón Carrillo. Dicertarán la Magíster Esther Di Nardo, Cecilia Canebari, Manuel Fonseca, Leo Ardiles, Cecilia Tamer, Joana Lacour, y está destinado a estudiantes y al público en general.